Olvidémonos por un momento de la expulsión y pensemos en el chupachichi que estuvo a pleno, ¿o no? Sí, la verdad que sí, es un apodo que salió porque me dicen viejo, así que bueno, como Peralta me dice viejo sin vergüenza, justo salió el tema, así que me dicen el chupachichi dentro del vestuario. Durante la semana siempre, todos los días entramos al vestuario y lo primero que hacen es poner ese tema, así que bueno, mientras sea con humor y sea para bien del equipo y para todos los compañeros, eso la verdad que no importa, ¿no? Bueno, nos llamó la atención, pero los tucutucu hoy otra vez el tridente estuvo a la altura de las circunstancias para meter el gol inaugural. Bueno, sí, la verdad que bueno, fue un quilombo en el área, pero estuvimos los tres ahí, así que bueno, gracias a Dios me quedó y pude convertir. Dejaron una base importante, creo que ellos nos hicieron sentir cómodos en el primer momento y creo que eso está dando resultado ahora. La verdad que hay un muy buen grupo, hay un grupo humano bárbaro y bueno, hoy como te dije, se ven los resultados y bueno, no tan solo en los partidos, sino que en la semana también, en los entrenamientos. ¿A quién le dedicamos el gol? Tener la oportunidad en Telefederal, dedicar el gol, no suele ser seguido, es una categoría dura, ¿a quién se lo dedicamos? Bueno, se lo dediqué a mi mujer Romina y a mi hijo Francisco y a mi hija Luisina que estaban en la tribuna, la verdad que hoy no sabían si iban a venir porque bueno, el clima por ahí no acompañaba, decidieron venir y bueno, pude convertir y bueno, se lo puedo dedicar a ellos. En la jugada lo único que le dije que podía molestar al jugador que metió la mano y me ha molestado a mí, pero en ningún momento tuve ningún encontronazo con el árbitro ni ningún jugador de ellos, fue eso, después dijo que se había equivocado porque se había... Para mí no se dio cuenta de que vos estabas amonestado y era con un retito solucionaba todo. Sí, sí, creo que dijo eso, que no se dio cuenta, pero bueno, me ha molestado, me terminó expulsando y bueno, lamentablemente terminé perdiendo yo en esa jugada. ¡Gracias!